Buenos días, qué gusto me da saludarlo en esta mañana de martes, momento de entrar a detalle para saber cómo se estarán comportando las temperaturas. Le platico que el día de hoy en Guadalajara el viento se mantiene completamente en calma para esta jornada. Se pronostican condiciones de cielo despejado y soleado. La máxima estará cerca de los 29 grados centígrados y la mañana ronda en los 13. Nos vamos a Lagos de Moreno. Este amanecer la mínima se registra dentro de los 10. Por la tarde estarán alcanzando una máxima de 26 grados centígrados, pronóstico favorable en torno al cielo, ya que predominará un día mayormente despejado. Se extienden estas condiciones para Chapala, una mañana fresca, pero a partir de mediodía predomina un día completamente soleado. La máxima continúa registrándose en los 26 grados centígrados y la mínima únicamente en los 17. ¿Qué se espera en el sur de Jalisco, en Ciudad Guzmán? Pronóstico de cielo despejado con muy escasa nubosidad. Las temperaturas se mantienen en una máxima de 27 grados centígrados y la mínima continúa en los 14. Puerto Vallarta, el cielo se mantendrá despejado y bastante caluroso, como bien se ha estado registrando. La máxima continúa en los 30 grados centígrados y la mínima en los 21. La puesta al sol para nuestro bello puerto será a las 18 horas con 17 minutos. Con límite peak se coloca en un día completamente caluroso, ya que la máxima oscila entre los 29 y 30 grados centígrados, momento de protegerse de los rayos del sol. Y bueno, este amanecer en Aguascalientes se registra fresco, pero las temperaturas empiezan a recuperar por la tarde, ya que estarán cerca de los 27 grados centígrados. Cielo despejado y soleado. Hasta aquí llegaron todos los detalles y la información del tiempo. Yo soy Samantha. Encuentro lista para presentarle las condiciones del tiempo para que salga muy bien prevenido de entrada. Le platico que hay un sistema de alta presión que estará presentándose durante esta semana. Estaremos viendo tiempo bastante estable en varios puntos de la región. Temperaturas cálidas a mediodía y frescas a frías por la mañana y noche. Le recomiendo que no descarte salir abrigado a esas horas, tanto de la mañana como de noche. En Guadalajara, el viento se mantiene completamente en calma para esta jornada. Se pronostican condiciones de cielo despejado y soleado. La máxima el día de hoy llegará a alcanzar los 29 grados centígrados. La mínima ronda en los 13. Para Lagos de Moreno está este amanecer. La mínima se registra dentro de los 10, alcanzando por la tarde los 26 grados centígrados. Este martes arrancan con pronóstico favorable en torno al cielo, ya que predomina un día mayormente despejado. En Chapala, como bien se lo comentaba, una mañana fresca, pero a partir de mediodía predomina un día completamente soleado. La máxima continúa registrándose en los 26 grados centígrados. La mínima únicamente en los 17. En Ciudad Guzmán, pronóstico de cielo despejado con muy escasa nubosidad dispersa. La máxima continúa registrándose en los 27 y la mínima únicamente en los 14. Nos vamos hasta Puerto Vallarta. Las playas se benefician de una temperatura muy agradable. Se mantienen con cielo despejado. Aún así, la sensación térmica bastante calurosa, ya que la máxima está cerca de los 30 grados centígrados. Y la mínima oscila en los 21. La puesta el sol para nuestro bello puerto será a las 18 horas con 17 minutos. Se extiende este pronóstico para Colima y Tepic. Se coloca en un día completamente soleado. La máxima oscila entre los 29 y 30 grados centígrados. Se extiende este pronóstico también para Aguascalientes. La mañana un poco más fresca en los 14, alcanzando por la tarde los 27 grados. Cielo despejado y soleado. Hasta aquí todo mi pronóstico del tiempo para que salga muy bien prevenido, amigos.